Soldado perdido Soldado perdido yo quiero que estés conmigo Que juntos limpiemos la sangre que se ha derramado Que quede guardado en silencio de algunos perdidos Y que siga vivo el recuerdo de los que olvidamos El pájaro ya no me canta en la mañana Y solo queda algún recuerdo muriendo en mi almohada A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dicen que ganan los buenos y mueren los malos Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Quisiera muy lejos volar y empezar de nuevo Quisiera pero ya no puedo me duelen los huesos A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dicen que ganan los buenos y mueren los malos Recuerdo que cuando el tiempo me alcance lo comprendería Quisiera que digan los malos Quisiera que veas de cerca lo que ven mis ojos Quisiera que entiendas que el mundo se muere de a poco Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado Quisiera que JC Diana Quisiera que a mí Quisiera que conteno Música Gracias por ver el video